Estamos en la cancha 5 del tenis rosado de Pinamar, Farías que se acerca y aquí, solito sentado, Tomás Balduzzi, es la final de la categoría séptima en la cancha, como dije, 5 y ellos jugando una final de vuelta con un Farías iluminado en la séptima, en la final, en el día final, en el domingo con la familia, siempre presente. ¿Qué se puede decir, Antonio? De nuevo acá, haciendo acto de presencia. Vamos a ver si metemos otro, pero me parece el pollo este, ¿viste? Viene parejito, ¿no? O sea, jugar a pelota, al tenis, ya no sabe qué jugar, pobre. Igual las tácticas están íntegras, ¿o no? Sí, no, no, seguro, pero bueno. ¿Cómo se vivió el fin de? ¿Raro, no? Bien, bien, sí, medio raro. Un partido por Volcobre el sábado, un partido fácil del domingo a la mañana. Ahí está, sí. Con Kispe, ¿eh? Así que bueno. ¿Nos ganamos las empanadas o nos ganamos las empanadas? Sí, viste, ¿a qué loco es? Mirá que yo lo estoy diciendo acá, lo vamos a dejar aclarado. Eso lo subís, ¿viste? Y a ver si le da vergüenza. A ver si no trae algunos empanadas, ¿no? Tomi, ¿qué nos podés contar? ¿Venís jugando todo Super Tybre? Sí, sí, todo. No, el último no fue Super Tybre. El último fue Tybre en el primero, pero no yo. Ah, bueno, pero viejo, ¿nunco un partido corto? Sí, no. El partido corto no es una variable que lo tengas ahí dominada, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, viejo? Bien, ¿no? Sí, sí, bien, bien, bien. ¿Estamos bien? ¿De piernas? ¿Ningún problema? Sí, sí. ¿Qué nos podés decir el fin de? Bien, bien, estuvo bueno. El viernes llegué porque jugaba mi viejo. Después el sábado jugué el partido. Sí. Y fue duro. Y hoy lo tuviste al viejo también en la final. O sea, dos baldús en el domingo. Sí. Lástima que, bueno, se le escapó, se le escapó por poquito, ¿eh? Bueno, muchachos, a disfrutar, a divertirse. Nos vemos en el cierre de la jornada para la entrega de premios.